¡Suscríbete al canal! Y tercero, queda menos de un mes para el estreno de Wonder Woman, así que en la siguiente edición de las video reseñas vamos a hacer un repaso de las 5 cosas que nos gustaría ver en la película de Wonder Woman, así que sin más preámbulos comencemos con la siguiente edición de las video reseñas. Los orígenes. A pesar de que este es un recurso más que sobreexplotado en las cintas de los superhéroes, sigue siendo valioso a la hora de introducir al personaje a un público nuevo. En el caso de Wonder Woman es un personaje muy conocido, pero no así sus orígenes. Por lo mismo, sería bueno que nos mostraran ello, pero de una forma breve y que no se abuse de ello en la cinta, dando más espacio a la trama que al nacimiento del personaje. En todo caso, hay que estar atento a qué origen le darán, ya que en los cómics el origen de Wonder Woman ha cambiado según la época y el contexto que se esté llevando en las viñetas. El villano. Es cierto, ya conocemos quién será el villano. En la cinta será Ares. Pero lo bueno de la promoción de Wonder Woman es que hasta ahora no nos han mostrado la apariencia que tendrá y los personajes que nos han mostrado como rivales de Wonder Woman son incógnitos. En el sentido que no sabemos al 100% las intenciones y participación que tendrán en la película. Y todo esto es bueno, porque gracias a eso tendremos muchas sorpresas en Wonder Woman. Steve Trevor. Este personaje ha sido bastante importante en la continuidad de DC Comics, pero a diferencia de la cinta, está en la actualidad compartiendo con los héroes de la Liga de la Justicia, siendo el nexo con Argus. Lamentablemente, en el universo extendido de DC Comics no será así porque Steve Trevor compartirá con Wonder Woman en la Primera Guerra Mundial. Aún así, igual queremos ver su participación, ya que él es clave en la mitología de Wonder Woman, ya que gracias a él, Escheriana salió de Temiskyra. Las batallas. Una de las cosas buenas que nos ha dejado el universo extendido de DC Comics han sido sus batallas, que según mi parecer han superado las batallas que nos han presentado en otras cintas de superhéroes, siendo un deleite visual para todos los fanáticos de los cómics, porque por fin, luego de décadas, vemos el potencial y lo espectacular de las batallas de héroes representadas en la pantalla grande. Ya nos han dado pequeñas pinceladas en los trailers de Wonder Woman, dejando con el ánimo muy arriba y las expectativas altas, sobre todo como será la batalla entre Wonder Woman y Ares en la cinta. Y lo que más queremos ver es la grandeza de Wonder Woman. Este personaje no es uno secundario dentro del mundo de los cómics. La creación de Wonder Woman abrió las puertas para que el género femenino se posicionara y de gran manera en el mundo que estaba dominado por los hombres. Quizás no fue la primera superhéroina o personaje femenino protagónico en los cómics, pero su aparición cambió el papel de la mujer dentro de los cómics, y es de esperar que la importancia y relevancia que allí tuvo se traspase a la pantalla grande. Ya la vimos en Batman v Superman y fue uno de los puntos destacados en dicha cinta, y ahora que tiene su cinta propia, podemos ver todo el potencial que tiene Wonder Woman. Obviamente estos son algunos puntos que nos gustaría ver en Wonder Woman, y puede que a medida que se vaya acercando el estreno de la película, algunos se confirman o incluso puede ser que todos se descarten. Aún así, son cosas que nos gustaría ver. En todo caso, si la película es excelente y no se van estos puntos, ¿qué más da? Son solamente referenciales. Y bueno, vamos a lo que nos convoca, que es el concurso que obviamente todos quieren conocer. Primero, muchas gracias a todos porque hemos llegado a la cifra de los 10.000 suscriptores. No fue fácil, fue un camino largo, pero si no fuera por ustedes, si no fuera por los suscriptores, este canal no continuaría. Los premios para todos ustedes. El primer premio que tenemos para todos ustedes es un cuadro de gentileza de nuestros amigos de Encuadro Comics. El cuadro es a elección de ustedes, pueden escoger la película de superiores que ustedes desean y se los van a entregar en un espectacular cuadro. El segundo premio que tenemos para todos ustedes son dos espectaculares revistas. La primera es esta, es una omnipedia de Star Wars, para que ustedes tengan referencia acerca de esta serie, que es La Guerra de los Clones. Y como segundo premio tenemos un showcase de Superman, la cual relata, o más bien contiene el primer álbum mental de Superman en los nuevos 52. Y estos dos premios son gentileza de nuestros amigos de Multiverse Shop. Ellos los pueden encontrar en Santiago Centro, en pleno Santiago Centro, y en la tienda que ustedes ya conocen de Franklin. Se preguntarán cómo encontrar a nuestros amigos de Multiverse Shop en Santiago Centro. Muy fácil. Ustedes llegan a Metro Santa Lucía, salen por la salida, valga la redundancia, la salida sur y caminan en dirección hacia la cordillera. Ahí, en menos de una cuadra, se van a encontrar con una feria artesanal. Y ahí, en plena feria artesanal, están ubicados nuestros amigos de Multiverse Shop. Ahí pueden encontrar estos cómics, muchos más, y también pueden encontrar tazones, boleas que pueden personalizar. Así que está muy interesante todo eso para que los vayan a ver. Y la pregunta también del millón, cómo se pueden ganar estos espectaculares cómics y gentileza de nuestros amigos de Multiverse Shop y el cuadro de nuestros amigos gentileza de Encuadro Comics. Muy fácil. Este video lo voy a subir a nuestra fanpage. Y ahí ustedes tienen que comentar con el hashtag de Todo un Poco en Comics, dándonos un saludo a todos nosotros y compartiendo este video de manera pública. Así es, muy fácil. Ustedes van a nuestra fanpage oficial, van a encontrar este video publicado, lo comparten, dejan sus comentarios con el hashtag de Todo un Poco en Comics. Y un saludo para nosotros, lo comparten de manera pública y así están participando para ganarse estos espectaculares premios. Ah, y además de tienen que dar me gusta a nuestro fanpage de Facebook de Todo un Poco en Comics, al fanpage de Encuadro Comics, que los links van a estar abajo en este video, y también al fanpage de Multiverse Shop. Y así van a estar participando. El ganador lo voy a dar en la video reseña que va a ser relacionada con la película de Wonder Woman. El número no me acuerdo, pero van a ser dos o tres semanas más que voy a dar el ganador. Así que participenos todos, esto es un agradecimiento a todos ustedes por llegar a los 10.000 suscriptores. Eso ha sido todo, muchas gracias. Si este video recién te gustó, dale un like, eso me ayudaría mucho. También comparte con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo y también para participar por los espectaculares premios que tenemos para todos ustedes. Deja tu opinión también si te gustó este video y si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Por mi parte me despido, agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes amigos por llegar a los 10.000 suscriptores. Y nos encontramos en un nuevo video en nuestro canal de Todo un Poco en Comics. Hasta luego.